estamos en otra partida más de mario contra snipers y de esta ocasión estoy con zoco y flow entonces serías mario y luigi y yo sería bitch si yo si no no yo si yo si vola más no no tu eres bitch tu si que eres una bitch no 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 le vamos a meter un cuicazo que va a flipar que va a ser yo soy el maquina dando quicks aqui aviso eh si 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 y recibiendolos tambien el que uy vaya por dios a ver zoco por donde va a venir va a ir hacia ti si vale no ha tirado nada chaval no quiero tirarlo yo quiero matarlos a vosotros claro 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 si esto es imposible como que es imposible cara veo eres un carapeo madre mia si nos hemos juntado esta hora tu y yo vas a perder pues ya ves si pues tu cara tambien uy muchas gracias jajaja me pincho la rueda cabrones no quiero llegar que pena oye llorando que me tienes mira 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 no llego tio con la rueda pincho si te lo hemos dicho si te sobran pañuelos pasame un poquillo no limpiate con la camiseta vale vale no es que ahora me voy sin camiseta mocoso cara de mo uy miralo ahí esta vamos déjale que gire vale vale estoy recargando jajaja esta la cosa complicada eh y tal uy te dan el cristal chaval no la verdad que no no que va a los huevos yo no tengo un cristal roto no ha pasado nada tranquilo zoco esta todo controlado lo tengo dominado aqui a flow que es complicado es que los dos disparando a la vez contra un uff es complicado eh se ha puesto la tirita eh no es la verdad eh total estratos tendrías que haber esta aqui tu solo eh la tirita pues si me hubiera molado hubiera reventado a los dos vale va a venir hacia mi no uy zoco chaval si es que tio le estoy metiendo unas ostias a los containers que flipas y no los tiro pues escucha pilla mas carrerilla es que pilla muy poca pero que pille mas pero si me quieres que me vaya al final del malpa claro a ella da la vuelta del malpa no se pero del mapa quizas voy al final del malpa si se va al final es que vaya cabeza tio ala hasta aqui y ahora a fondo a mi me llegan las balas hasta aqui si increible hombre cao que llegan pero no me dais porque si son unos putos mancos vale vale el pro eh que flipas yo si ya le dara alguna bala tu tranquilo o no viene a por mi vale dios nada madre mia ni la ha notado madre mia me quedo sin morro me voy a cambiarlo aparte zoco si a las malas me veo esto complejo no me lo creo estratos que has hecho tio que no he mirado hombre que estaba asomandome pa verle para dispararle y se tira el zoco y lo atropello despues de muerto que te den zoco tio has abandonado a tu compañero sabe que pasa que por donde me asoma estaba mas volcada y yo pensaba que no me iba a caer tio si es que eres un manta vale metele confío en ti es un manta de la playa chaval manta raya eres ostia casi le doy eh se mueve flow street eh me he calado por el hueco oye eso es nuevo eso te iba a decir justamente ahora pero creo que solo esta en esa eh eso es nuevo eh ala si 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 no solamente lo tienes en tres stratus eso no lo habia visto yo eh putas ruedas eh solamente lo tienes en tres stratus justo en el que estas ahora tienes uno bajo en el de en medio y un mas para la izquierda hijo de puta stratus metele metele nada ahi puedo saltar cuantas rondas hay por cierto ahi no hay problema no me ha caido el cajones encima del coche eh que no lo sabe que no lo sabe creo que es tres o cuatro o cinco o diez o siete o quince y puede ser diecisiete quince cuantos serian cuantos serian diecisiete quince pregúntalo pop mierda justo ha derrapado menos de lo que yo me esperaba uu ha pincha la rueda el hijo puta pfff que ha hecho ha pincha la rueda justo a la hora da la hora no puede darme no cuando esta boca abajo no vale no no y aunque valga no puede no 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 puede cambiamos donde esta tio donde esta tio cambiando el coche uuy uy madre mia tu SHATUS no te rasamos tanto eh no 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 si el stratus se ha caido más de una vez ya eh si si sabe lo que habla PUM justo me he quedado recargando toco me la juego jajajaja jajajajaja es demasiado me parece a mi no esc spare Que le he dado a quitarse el arma y el gilipollas no se la ha quitado, tío Yo no me he quedado arriba Eso me pasa a mi nave, ¿te acuerdas? Sí Y tú me dijiste, era por esto y yo no me lo pudo creer Pero le he dado a quitarme el arma para saltar Porque sé que salta menos Y el gilipollas va a ir rueda Cuando te he visto caer digo, seguro que lo estoy viendo bugueado Y no está cayéndose de verdad Y cuando seguías digo, no puede ser No, 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 sí, sí Pero ha sido una ruleta, no ha sido ni salto siquiera Madre mía, qué fail Bueno, 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 no pasa nada, aquí se remonta, eh Chaves, Stratus ha marcado un fail de los... Hacía tiempo que no te marcabas un fail, eh De esto sí, me he hecho alguno, eh Que hacía tiempo ya, digo Tampoco tanto ¿Ah, no? Que tú te acuerdes Yo no recuerdo De hecho, en una... La última vez fue en una partida de estas con Abel Que tú hiciste una ruleta y te tiraste al vacío y yo también Cierto, cierto La ruleta de la muerte la llamamos Algo así No, 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 la llamada de esquival o algo así ¿Sabéis que este cuchillo que llevamos ahora está en The Cooling igual? ¿Os muy pareció? Claro, claro Este, el Bowie, ¿no? Sí Pero no tiene tanta empuñadura Ya, exacto Alá Zoquito, vamos, eh Vamos, yo ya estoy muerto Uy ¿Dónde está? Está por el medio Vale Vamos Madre mía Le he tirado dos de un Vamos A la mierda el pajarito Escucha, ¿has visto cómo lo hemos hecho? Ya está Rápida y efectiva Claro, es que es imposible, tío Se supone que íbamos uno a uno, tío Es que los dos es imposible aguantar ahí arriba Eh Se aguanta Ha sido porque he tirado dos bloques de eso a la vez, tío No, no, no Tú has tirado uno y yo he tirado justo en el que estaba él Que va, que va No, que no, que habéis tirado en total cuatro bloques Tres Bueno, pero el importante ha sido el que he tirado yo que es donde estabas tú encima Oh, me ganó No, no, no Estaba en el del lado, eh No, no, no Te he dado de pleno en el que has caído Escucha, ahora voy a jugar con el ratón, eh Vale En serio Para meterle el tiro más fácil, tío Yo soy posible Yo soy posible eso, tío No es mala idea, eh Yo creo que es mejor Vamos, es que ya no estoy muy seguro Pero vamos Si lo pones en primera persona es más fácil ¿Primera? Sí, sí Pero si estás apuntando Que más da que esté en primera que en segunda Que en tercera Porque es más rollo shooter Es más fácil No se entera este de nada, eh No sabe o no contesta Eso no me interesa Escucha, lo malo vas a hacer para controlar el personaje igual Venga, va Sí, vas a hacer para controlar el personaje lo malo, eh Sí, ese es el problema Voy a ponerme el mando aquí en las piernas Y cuando tal Pero es que si es posible, te digo Pues nada Me daré la vuelta Me daré la vuelta, anda Pues es que me he pinchado dos ruedas ¿Serio? Y no te hemos pinchado más porque mira ¿Dos ruedas le hemos pinchado? Ocho, ocho ruedas Me he pinchado la delantera izquierda Vale, Zoco Yo te aviso ¿Le ves, no? Eh, ahora mismo no Si retroces el zoom le vas a ver Vale, ya lo veo Vale Vale, perfecto Está Justo donde nos estabas apuntando Concretamente Por ahí Para allá le pillo el manto Sí, 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 sí Te he visto abajo, eh Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tenemos un problema Estamos muy juntos tú y yo, eh Sí, me voy a ir más para acá, ¿no? Yo creo que sí Vale, aquí, aquí por ejemplo está bien, ¿verdad? Sí, ahí está guay Ok Oh, le he dado Bueno, eso quisieras tú No, no, es que te he dado Que te he bajado No, 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 no No, no, no 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 Estás saliendo con las ruedas, macho Pues nada, seguimos cambiando ¿Será que no tienes coches? Pero es que pateo, tío Escúchame, ahí le podríamos dar Y yo también he pensado bien Pero no le he dado porque digo No sé si se va al trato No, no, no No he dado porque no has podido Porque el tiro me lo ha soltado Que lo he visto Pero es verdad Tú le has dado, eh Pero más al lado Porque ya, digo, no Estoy seguro si va a ser trampas o no, tío Ope, un poquito guarro es eso, eh Eso por eso me he estado quieto, tío Será eso Y el tiro que me ha visto ¿Qué coño ha sido entonces? Venga Hijo de puta Vale, vale, vale Vale, ahora por dónde vas a ir Amo, amo las señales estas Que nos protegen de los laterales Sí, eh Buah Uy, uy, uy Escucha, con teclas es mucho más difícil moverse, eh Sí Pero muchísimo más Puf, zoco Vale, ya estoy, ya estoy Zoco ¿Y? Es que sabes Ah, vale, ya sé lo que me ha pasado antes Llevas el arma en la mano, ¿no? No, ¿sabes lo que me ha pasado? ¿Qué? Vale Que cuando, que cuando he ido corriendo sin el arma En el momento que te pilla un arma Se te pone Automáticamente Ah Entonces me ha jodido Porque justo en el salto he pillado un arma Y me ha hecho una ruleta Flip Qué putada, chaval Me acabo de dar cuenta ahora Escuchale, ¿le haremos hoy o qué? Yo creo que ya mañana Yo creo que sí, ¿no? Sí, ahora mismo, por ejemplo Mira Hostia, estoy, estoy en la mierda, eh Flipa Cuidado Estás en un sitio muy, está ¿Te ha caído? No ¿Por qué no te vas a cagar? Escuchad, estamos ya muy al límite Estamos en la mierda, eh Zoco Escuchad, le damos ahora o nos morimos, eh Sí Yo no tengo que cambiar el coche ¿Por qué? Me hagas la puta mierda O sea, tú sabes las hostias que llevas A ver, una cosa es las hostias Y una es que esté a la hora pinchada Tú sabes que los coches intuneados Cuanto más hostias tienen, menos corren, ¿no? Sí Eso es verdad, también Pues eso pasa Hola, Zoco Hola, compañeros Escuchad, si nos caemos en la plataforma esa Oye Eh Sí, no me disparéis Estoy en el suelo No sé yo si ¿Estás tú? ¿Qué? Nada ¿Nada? Nada Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Véntelo, ¿vale? Vamos, vamos Estoy viendo Sé que está todo esto abajo Es que te veo, oye Madre mía Uy Casi le doy, tío Maldito pajarito street Pero no Uy Hijo de puta Ha venido en pleno a por mí el cabrón Ya, y es que mucho más Es que Aquí, ahí era un blanco fácil Stratus Eso es verdad, ahí era más fácil Ya era por el puto, Zoco Pues nada, Zoco Todo depende de ti Ya, pero lo tengo muy difícil, tío Lo que tengo difícil soy yo ¿Pero por qué? Pues porque voy con coche Y no estoy disparando Pero que aquí Pero que tiene solo tres cubos O sea, tiene las horas contadas Míralo Zoco No ¿Y qué haces? ¿Pero por qué no has saltado, cabrón? Te has saltado de teclado al ratón Pero la madre que te parió Me dejaste el teclado al ratón Bueno, por lo menos se ha ganado una ronda de coche Que madre mía, tío Pero escucha que yo creo que un coche es muchísimo más fácil, eh Bueno, no sé yo, eh Es que, pero a ver, depende A ver, depende Va, va según Yo que sé Si ese día el sniper tiene buena puntería Estás jodido Eso sí Estás en la mierda, sí Y si no, pues le ganas Escucha que ganas esta ronda aquí y quiero volver a hacer sniper, tío Que mola eso del ratón Voy a probar yo ahora con el ratón, a ver A mí me ha gustado Aunque yo disparo mejor con el mando, eh También te aviso Pues ya, dale con el ratón Vamos a probar, vamos a probar A probar, probar Hacer inventos Eso sí, pero ten el mando en la pierna para moverte rápido Nada, nada, nada WSD y teclado ratón puro Pues no hagas como corre el personaje Se va a caer No hagas como corre Sí, sí, te lo prometo, eh Ve andando con el teclado de veras Ya verás tú cómo se va a matar Que no vamos a hacer ni un solo salto Se mueven las caderas que flipas, oye ¿En serio? Sí, 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 te lo prometo No, eso es mentira Bueno, ya está Lo que yo te digo, Zoco Ni un salto Hostia, cómo corre Vámonos Soy Usain Flown Usain Hay que hacerlo bien, eh ¿Dónde está? Vale, por la derecha, por la derecha ¿Dónde? Ah, vale Ahí le va a pinchado Mira, mira, mira Hola Corre Usain, corre Oye Oye, Flown, mira ¿Qué? Mira, mira ¿En serio? ¿Me he quedado clavado? Le he pinchado una rueda ¿Cómo mierda me he quedado ahí, tío? El golfe que te podría haber matado Pero he sido muy buena gente Hombre, a ver Los legales que ahí no me mates, ¿no? Bueno ¿Quién sabe quién le va a ir? Pero escúchame una cosa ¿Cómo mierda me he quedado ahí clavado, tío? O sea, es que Es que he atravesado El otro lado de la barrera también Flipa ¡Flipa! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Le has dado? Que muy bien Se han quedado ahí todos movidos Pero no se han caído, tío Vale Me está disparando ¡Pumba! Y cae algo ¿Has tirado? Eh, no Pero le he tirado dos cubos O sea, ya no puede saltar Está encerrado ya Vale, vale, vale Está donde lo quería Sí, justo ahí Vale, acaba de tirar ¡Uy! Casi que tiró tres, nene ¿Lo has matado? ¡No, no, no! Se ha quedado de las más a rinconos todavía Vamos, que en el siguiente salto Yo creo que lo puedes tirar ¡Hostia! ¡Que vaya por detrás! ¡No me das cuenta! Solamente le queda un cubo, tú Vale, vale, vale Voy a ver si puedo completar el objetivo Vale, se ha metido en el huequecillo ese Ahí está más fácil ¡Ah! ¡No! ¡No le he dado porque me he chocado! ¿Qué coño? ¿Pero dónde mierda está? En el huequecillo, tío, de abajo ¡Hijo de puta! Pero es más fácil, eh No, no, ya, ya, ya Pero me ha pinchado las ruedas Estoy en mi momento de cambio, eh Estoy en mi momento de cambio ¡Ah! Ah, vale, bien, bien Ya le he dado ¡Ah, no! ¡Que te ha matado! ¡Ah, me me ha matado! ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Zoco, tío! ¿Yo qué hago, tío? Estaba saliendo de ahí Escúchame, ¿eso lo ha sido con teclado? Claro No, claro no Yo no lo sé ¿Con qué estás jugando? Sí, sí, sí Estoy con razón ahora Con razón Cierta más del hijo de puta Ten cuidado Que es que sales muy lento Y no te puedes dar, eh Ya Escucha, está un tiro, eh Mira lo que hijo de puta Puto teclado Es que... ¡Es que hay un ratón en la clave, tío! Claro Es que es muchísimo mejor para putar Acabo de empatar la partida No, acabo de ganar Pero si estás ganando, cabrón 3-1 ¿Dónde vas a empatar, tú? Si me ponía que íbamos 1-2 ¿Qué va? ¡Te lo juro! Escucha, Flow ¿1-2 antes? No, no, no Pero ¿1-2 vosotros 2? ¿Qué no? Madre mía, que gano sin darme cuenta Pfff Madre mía Hay que hacer esta ronda Sí, sí, está a 4 Definitivamente Sí, no, está a 4, está a 4 Menos mal, porque quería por otra vez lo del teclado Tío, me encanta Vale, necesito concentración máxima Y evitar balas y tiros a lo Matrix Yes A ver, voy a probar yo también el teclado de rata A ver si va Escúchame, Stratus Te puedo asegurar que es lo mejor que hay en el mundo, eh O sea, que es más fácil, me quieres decir Sí, 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 sí Hombre, es que apuntar tienes más precisión, tío Lo único, lo único es que para moverte es un poco más complicado Pero se puede mover, eh Yo no he cogido mando en toda la partida Para moverte es una mierda, tío No, pero yo no he cogido el mando, eh O sea, se puede, se puede Hombre, se puede, pero yo te digo que es una mierda Y también te digo una cosa Si no hubiera estado lo del suelo, me hubiera reventado Porque me he caído, si no me he dado cuenta, y me he caído ahí A ver Bueno, vamos a ponernos si se para ellos Sí No, ponernos juntos, ponernos juntos, que soy dos Sí, ¿y a mí qué me importa? Soy yo ¡Oh! Hostia, chaval Casi voy a por ti ¿En serio? Lo malo que es que la rueda de mi ratón está un poco mal, tío Madre mía Así que, así que, así que voy a jugar solamente con el mando Aunque me cueste más Cámbiate el ratón, Stradus Ahora sí, corriendo No, 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 que te digo que te lo cambien, no ahora, digo, que en general ¡Uh! Esa le he dado, tío O sea, le he dado en el coche Hostia, adiós, zoco Adiós, adiós ¿Sabes qué ha pasado? Que me ha aguantado mucho hasta verlo de cara cuando estuviese en el aire, que ahí es también un pelín fácil darle Sí Pero no podía Es entre tú y yo, compañero Stradus Stradus, es que ha ganado esta ronda, eh Es entre tú y yo ¡Oh, sí, nena! ¡Nena, nena, nena, no! Poquito a poco tiene quitando, huecos Si no me has quitado ni uno esta vez No ¡Ah, pues qué cabrón se queda colgando! ¡Ja, ja, ja! Vamos, Stradus Stradus, eh, crack Cuidado, sí, cuida, sí, cuida ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeeey! ¡Ahora sí que lo voy! ¡Woo! Es que eso es lo que yo he hecho Yo en vez de quedarme ahí parado Me he quedado parado ¿Me he pasado? No Sí, sí, está muerto Pues juraría, tío, que te había quitado justo el de tus pies Pues... sí y no No, porque justo me he movido Píchale a ver si se mueve ¡Eso es! ¡Cuidao! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo juego contigo, eh, Stradus? Sí, uff De una forma bestial, eh ¡Uuuh! El camino se acorta No pasa nada Me puedo hacer un parkour bien hermoso por aquí Eso también, ¿verdad? ¿Puedes pasar? Claro, ¿qué puedo pasar? ¿Qué verdad? Son de uno en uno Claro, y encima me los has dejado girados No pasa nada, te voy a quitar Todos los parkours Tío, tienes que dar la... Ahora sí o sí, eh ¡Uy! Me ha dado el de ese capo ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Mierda! A ver, que te voy a quitar este ¡Hijo de puta! Joder, macho Te he cambiado un poquillo antes Estoy aquí amargando la life, eh Yo la te voy a quitar el de la derecha del todo y así ¡Hasta que te quede uno! ¿Sí, no? Sí, sí, sí Es que voy a regolarme la victoria ¡Pff! Hasta la total, tío Es que me pasan tan puto cerca, tío Ya, pero si lo estoy viendo que te pasan puto cerca De todas formas, de aquí puedo saltar ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí ¡Ey! ¡Que se cae, que se cae! ¡Uy! 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 ¡Zoco! ¡No! ¡Yo saltaría, eh! ¡Yo saltaría, eh! ¡Pero tienes todos cruzados! Es que sabes que es lo malo, tío Que en cuanto salte me van a... me va a poner... ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Vamos! Tío, ten la puntería de tu vida, vamos ¡Hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Me ha pinchado la rueda! ¡Vale, vale! Yo no sé como mierda le he pinchado la rueda, si le he dado al capó ¡Vale, cabrón! Espéralo, es que está huevo para matarle Es que yo le he matado, va ¡No puedes! Quedarías como un guarda en realidad ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué? 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 Esa realmente vale, porque ya tenía el coche ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Cómo te gustan las altimañas? Escúchame, veía de refilón el morro del coche Digo, en cuanto salga te disparo ¡Claro, tío! Es que ahí ya lo tenía, ¿verdad? ¡Hostia, puto! ¡Eso no se hace, Stratus! ¡Eso es in extremis, chaval! Mira, va a caer sobre ti O sea, me da igual que estés boca arriba, boca abajo, fuera, adentro Me da igual Es que me acuerdo que hace una ronda Estabas colgando, te tenía en la cabeza Y te he dejado ir En la cabeza, como que en la cabeza Hombre, te habías quedado enganchado ahí arriba, ¿no te acuerdas? Vale, pero si tú quieres jugar Eso ya es tu problema Vale, 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 no perdonaré Yo tenía que salvar la ronda como sea Y la has salvado muy bien Te podía haber matado cuando te has bajado el coche Y ahí he sido legal y no lo he hecho Pero en cuanto te has montado en el coche No, 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 no Es que me estaba subiendo No, 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 has arrancado, cabrón No te estaba subiendo No me lo puedo creer, se me ha buggeado y tengo pipas No me lo creo No me lo creo Vale, hay que aprovechar ahora, eh Vamos, vamos No me lo estoy creyendo, tío Es que esto es mala suerte ya Esto es el juego que quiere que mueras Yo por derecha, lleva el naipel Oh, 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 no me mates tanto con tus pipas Dios, toco cabrón No me lo estoy creyendo, tío Se pone todo el karma Y se ha caído Vamos Es que no me lo creo, es que es mala suerte, tío Que me aparezcan pistolitas y una machete, tío Stratus es nuestro día Escúchame una cosa, es la primera puta vez que veo que cambian las armas Que sí, que sí, a mí me pasó también en The Run, eh Hostia, chaval Escúchame, 3-3 y me toca a mi correr Espero que os toquen pistolas, me iba a reír poco, chaval No, 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 no os toquen pistolas, ya te digo Nada, nos va a tocar RPGs, ya verás ¿Te imaginas? Aparecemos montados en un tanque ¿Tienes que os tocan cuchillos o algo así? Para que no me podáis tocar los huevos y os reviento enteros Oye, escucha, por lo menos pistola, ¿no? Ojalá te tocaran pistola, chaval Eh, y si nos tocaran y te matáramos Tú sabes que yo con la magnum Reviento, ¿no? Sí, pero si esto era de plástico, esto no era nada O sea, era la, creo que la cutre La pistola cutre, creo que era, es una mierda Ah, bueno, entonces nada Es que con eso no puedes matar a nadie Pistolas, tío Puta mierda ¿Mentís de mal? Ya Es que mentís fatal, tío Increíble Mentís muy mal Vale ¿Dónde está? Vale, viene por aquí, míralo Es que macho, no vale, tío, es que no vale, es que no vale, tío ¡Pum! Uy Aguanta, Zoco, a ver si me das ¡Zoco! Vale, si está boca abajo, nada, eh Ahora sí que ya le puedes disparar Salto ¿Veis unos, reis unos dos? O sea Es que sois unos tramposos, tío Sí, venga, va Hombre, me habéis matado, estando ahí saliendo del coche y luego me habéis puesto pipas en vez de... ¡Oh, me he dado! Ahora sí que me has dado, a ver, Zoco, cuando me has dado, me has dado Estoy ya un pelo de vida, es decir, no tengo ahora mismo barra de vida Vale, vale, vale Zoco, aguanta, bien Casi se queda aquí arriba, lo sabes, ¿no? Vale, vale, está un toque, está un toque, eh, hay que darle bien Vale, ¿se va en esta dirección? Vale, vale Sí Le veo la vida Bueno, tengo un poquito más de vida, eh Sí, pero te recuperándome, hombre, si te recuperas Claro Eh... Ahí Ahí Pues no Buah, Zoco Uy No, tío, no se ha caído ninguno, macho Nooo Es que cuando pegas como dos muy de lleno No tira ninguno, tío Ya ves Vamos Vamos Te la has pinchado Pero te quiero pinchar la rueda Pero no pinchar ruedas que es una jodienda Uy La cabeza, chaval Uy Que cabeza, esa es una máscara Aguanta, 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 Zoco Oh no, tío Sabría que lo conseguiría Tío Pero dime que te he tirado por lo menos después de morir No, 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 escúchame Os voy a enseñar luego la repetición Alucinado Que puto, eh, tío Escúchame, lo has matado, pero le has metido un golpe seco Pero que escúchame, ha sido Pum, yo Venga, vale O sea que tienes una miniatura perfecta, ¿no? Hostia puta Que golpe, chaval